Hoy vamos a restar hasta 10 Restar es lo mismo que quitar Si tengo 3 caracoles y quiero quitar uno tachamos un caracol y me quedan 2, 2 caracoles Para restar contamos cuántas van desde el número de abajo hasta el número de arriba Vamos a ver cuántas van desde el 1 hasta el 3 Cuenta conmigo 1, 2 y 3 Desde el 1 hasta el 3 van 2 Vamos ahora con otra resta 5 gatos menos 2 gatos Tachamos 2 gatos y me quedan 3, 3 gatos Para restar contamos desde el 2 hasta el 5 Y vamos a contar cuántas van 2, 3, 4 y 5 Del 2 al 5 van 3 Vamos ahora con las últimas restas Vamos a contar desde el 3 Vamos a ver cuántas van 3, 4 y 5 Del 3 al 5 van 2 Ahora vamos a ver cuántas van desde el 1 hasta el 4 Cuenta conmigo 1, 2, 3 y 4 Del 1 al 4 van 3 Para seguir aprendiendo ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.